Soy Alejandro Palma y toda mi vida la he dedicado a la educación. Siempre he creído que es posible tener un mejor Tlaxcala si los ciudadanos están más preparados. Hoy quiero ser tu diputado por el Distrito 07 porque Tlaxcala necesita propuestas y contrapesos. Es tiempo de los ciudadanos. Juntos pondremos orden en aquellos que han abusado de nuestra confianza. ¿Me acompañas? Alejandro Palma Suárez, candidato a diputado por el Distrito 7. Partido Alianza Ciudadana.